La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas informáticas mediante técnicas de ingeniería social. Los miembros de la red estafaron a 200 personas en dos meses y el valor de lo defraudado asciende a 350.000 euros. El entramado estaba liderado por un menor que además de crear sus propias herramientas informáticas para la realización de las estafas, las vendía a otras organizaciones criminales para que las explotasen. Suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias diferentes, habiéndose intervenido listados con los datos privados de más de 100.000 clientes bancarios. Además del líder del grupo que ha ingresado en un centro de régimen cerrado, se ha detenido a 24 personas en Málaga, Cádiz y Barcelona.